Música 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 Creo que hasta aquí, no me vayan a bloquear el video, nomás por tocarles un poquito, un pedacito de música de una canción. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y como pueden ver, les estoy trayendo otro video más relacionado con mi país, Lituania. Esta vez es un video musical, por así decirlo. De hecho, hace muchos meses, alguien de ustedes me pidió que hiciera un video sobre la música lituana, pero música o arte en general es un tema muy amplio y no sabía cómo acercarme a este tema porque de la música, o sea, uno puede hablar sobre la música tradicional, sobre la música de ciertas décadas, digamos así, de cualquier país, sobre la música actual, que realmente hasta yo, que llevo ya unos cuantos añitos viviendo fuera del país, no conozco a todos los cantantes y tendría que investigar y buscar, digamos así, yo misma, educarme en cuanto a este tema y en cuanto a los cantantes o grupos de antes, de ciertas décadas, pues algunos se me han olvidado incluso, digamos así. Así que sí, o sea, no sabía cómo acercarme a este tema. Tal vez me puedan dejar debajo de este video alguna como sugerencia, como hacerle, porque si quieren en un futuro hacer otro video o más videos, tal vez más de uno sobre el tema, pero dije, el día de hoy les voy a traer otro tipo de video musical, por así decirlo, y voy a contarles sobre algunos instrumentos tradicionales o de folclor, como lo llamamos allá, digamos folclóricos, lituanos, así que si les gustaría conocer los instrumentos tradicionales lituanos, que pueden realmente escuchar básicamente en todas las canciones, en todas las melodías tradicionales, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, entonces, antes de empezar a compartirles algunos nombres, bueno, algunas imágenes, también, no sé, haré lo posible por buscar en YouTube algunos videos, digamos, donde ustedes van a poder escuchar cómo suenan esos instrumentos, porque ahora sí que no quiero incluirlos en este video por derechos de autor y todas estas cuestiones, porque bueno, YouTube es muy, digamos que, muy estricto en cuanto a esto, pero bueno, dejaré algunos enlaces con cada instrumento, por así decirlo, o donde, bueno, si tocan varios instrumentos, que este, ese instrumento también, para que lo escuchen, lo vean y todo esto. Entonces, primero que nada, quiero decirles que la música tradicional lituana, digamos que sí es muy importante para los lituanos, no es que la estemos escuchando en nuestro día a día, hay quienes sí, obviamente, pero hay bastantes grupos, por así decir, de personas que siguen tocando, o sea, los instrumentos tradicionales, y siguen cantando la música tradicional lituana, tanto en las ciudades grandes, como en pueblitos, es más, donde como más se da, digamos, esto, o más se sigue la tradición, porque yo siento que también una de las razones es que en las ciudades pequeñas o en los pueblos es donde, pues, hay menos cosas que hacer, por así decir, de entretenimiento, ¿no? No hay cines, por ejemplo, o teatros, y la gente busca cómo entretenerse después del trabajo, un fin de semana y todo esto, y, pues, la música tradicional es una, pues, una buena forma, una buena manera, digamos que, de hacerlo, y la música en general en Lituania es muy importante en diferentes niveles, hay gente que toma clases, digamos, en escuelas de música, hay quienes toman clases privadas, hay quienes, obviamente, aprenden a tocar los instrumentos o a cantar por su propia cuenta, hay de todo, pero, bueno, la base musical es, digamos, que, pues, es muy importante, muy grande en Lituania. Y, bueno, el primer instrumento tradicional lituano o de música folclórica lituana se llama kankles, es un instrumento de cuerda, pero la base es de madera, ese instrumento, de hecho, pertenece a una familia, digamos, que de instrumentos de la región báltica, así que algo parecido pueden encontrar en otros países cercanos a Lituania, pero, bueno, yo creo que kankles es un instrumento como, bueno, podríamos decir que es el instrumento número uno en Lituania en cuanto a la música tradicional y suena realmente muy, muy bonito cuando alguien toca ese instrumento. Otro instrumento muy tradicional lituano que se puede escuchar en varias, tal vez no en todas, pero en muchas canciones tradicionales lituanas se llama skuduchi, skuduchi, y digamos que son como unos tubos o unas flautas que vienen juntas de a tres, cinco, ocho, depende, y ese instrumento con diferentes nombres lo he visto también de este lado, digamos que del mundo, en Lituania se llama skuduchi, y este, y al soplar cada uno de estos tubitos, digamos así, se produce un sonido diferente, me tocó tocarlo en la escuela, y la verdad es que suena bonito, obviamente tienes que aprender a soplar bien, digamos, para que se escuche bien el sonido, y sí, sí es muy, muy popular, digamos que en Lituania. El siguiente instrumento también de viento se llama lumsdallis o lumsdallis, yo personalmente lo he escuchado más en mi ambiente como lumsdallis, que digamos que es una flauta, no muy grande, porque esta la que tengo yo es más larga y se llama dudallis. En Lituano esta flauta tiene como unos 20 años porque la compré todavía estando en la escuela, pero digamos que es algo parecido, nomás que se hace de madera, normalmente de sauce, a veces de fresno, y antes se usaba mucho durante el pastoreo. El siguiente instrumento lituano que me encanta, realmente me encanta como suena, se llama skrabalé, es un instrumento muy curioso en cuanto a su forma, por así decirlo, en su presentación, es un instrumento de percusión, y son digamos como unas cajitas en forma trapezoidal, y vienen como en líneas, en filas, por así decirlo, son de diferentes tamaños y cada cajita se hacen de manera, cada cajita suena de diferente manera, o sea, el sonido es diferente, uno no se tocará el instrumento, pero lo toca con unos palos, o sea, pegándole con palitos, y realmente suena increíble ese instrumento, y ahora sí que sinceramente nunca he visto nada parecido en otro lado, no quiero decir que no exista, pero sí también se puede escuchar, digamos que, o ver este instrumento en conciertos, por ejemplo, de música tradicional lituana. Y bueno, el último instrumento del que quiero hablarles el día de hoy en este video, que creo que no va a ser muy largo, y no se trata que sea de 45 minutos de largo, se llama birbine, birbine, y también es una flauta, no más que, bueno, digamos como una flauta, no más que es más gruesa, o más grande un poquito, y normalmente viene como con una boquilla al final, tiene un sonido muy diferente al instrumento que les mencioné hace unos minutos, que es lums dales, o incluso a esta flauta que se llama du dale en lituano, y se hace de madera, de corteza, de cuerno, por ejemplo, y voy a tratar de dejarles un enlace para que escuchen cómo suena este otro instrumento lituano. Y pues nada, hasta aquí este videíto, un poquito, de cierta forma, de cierta manera musical, espero que les haya gustado, que cuando vayan a Lituania, espero que tengan esta oportunidad de escuchar cada uno de estos instrumentos en algún momento, busquen, más que nada es en verano más, como más fácil, digamos así, busquen conciertos de música tradicional lituana, creo que por ahí en agosto, a veces, creo que el año pasado fue en julio, pero normalmente creo que es en agosto, en Vilnius se hace, o sea, se organiza justo un festival tradicional, de música tradicional lituana, que se llama Skamba Skamba Kankli, y ahí es donde pueden escuchar tanto canciones, o sea, cantarlas, digamos así, a la gente cantarlas y bailes y todo esto, y también pueden ver al menos algunos de estos instrumentos y escucharlos en vivo, así que se lo recomiendo, y si ya han ido a Lituania, si ya han visto en persona estos instrumentos y los han escuchado también, como suenan, déjenmelo saber en los comentarios, déjenme saber, pues, cuál les gustó más, y también si no los, o sea, nunca habían escuchado de estos instrumentos, también déjenme saber como cuál se les hizo el, no sé, el más curioso, digamos así, todo en los comentarios, al igual que sus peticiones y sus sugerencias en cuanto a la música, también al tema de la música, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse, obviamente, este es su canal, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, y nada, se me cuido mucho, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.